Luego de que integrantes de la CENTE advirtieron que harán un plantón indefinido afuera del Palacio de Gobierno para exigir sean liberados los 52 jóvenes normalistas detenidos el pasado lunes, el secretario de Gobierno, Adrián López Olís, llamó a los maestros democráticos a tener cordura en sus acciones. Y afirmó que el Gobierno del Estado seguirá sosteniendo las denuncias por robo, posesión de objetos robados y daño en las cosas, por lo que estarán entregando a la Procuraduría más de 50 órdenes de aprehensión por estos hechos. Y luego de que en la comunidad de Arantepacoa, municipio de Nahuatzen, mantienen retenidos alrededor de 50 vehículos de transporte de pasajeros y de productos de empresas particulares, López Olís dijo que estarán insistiendo en que regresen las unidades a sus dueños. En ese sentido, el secretario de Gobierno confirmó que los normalistas detenidos fueron trasladados a otras cárceles del país. 30 hombres fueron llevados al penal de Hermosillo, Sonora, mientras que 22 mujeres ingresaron al penal federal del Estado de Morelos. Y una vez que queden a disposición del juez, éste resolverá su situación jurídica en un plazo de 72 horas y podría salir en libertad bajo reservas de ley o recibir auto de formal prisión. Para respuesta, Lilia Martínez.